La gente va al colegio, lleva a los chicos al colegio, o qué sé yo, está yendo a laburar de mala cara y a esa hora y le saca una sonrisa. Cuando me lo dicen o me lo escriben en las redes, la verdad que eso es lo que también es más importante que Martín Fierro. Y no estoy vendiendo humo, te lo digo de verdad. Es más importante que... No te pelés más, por favor. Olvidate, pero ¿qué querés que haga? Escuchá una cosa, cuando yo lo digo, dicen que vendo humo. Ahora, lo dice el Múnico Gallardo, es un fenómeno. ¿Cuándo te van a llamar para técnico de la Selección? Pero escucháme la cosa, el diario, el colectivero, el tachero, el del Uber, todo, Caruso a la Selección, nunca me llamaron, que es Caloni. Y crea quién está, claro. Pero dejáte joder, ¿quién lo conoce a Caloni? Dejáte joder. Digo, basta con estos jugadores. Olvidate, Caruso a la Selección. Claro, y no te vendo como con eso, con lo que te digo. La verdad que eso realmente te da ganas de levantarte temprano, de saber que las cosas te están saliendo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!